¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañan una vez más en los libros de Blanca Lolbe. Me da muchísimo gusto saludar a una amiga que ya conocen ustedes, Patricia Rosas Lopategui, maestra, la gran conocedora de Elena Garro, apasionada de Elena Garro, investigadora de Elena Garro, que ha escrito pues varios libros, muchos libros en torno a Elena Garro y que tiene una incesante actividad y pasión por la obra de Elena Garro. Y justo vamos a hablar en esta ocasión, por supuesto, de Elena Garro, pero en esta en esta ocasión de la poesía de Garro, que es de por sí su obra es no tan conocida como debería ser, la poesía es aún menos conocida. Antes de cederte la palabra, mi querida Patricia Rosas Lopategui, quiero darle la palabra a Elena para que nos hable con su voz y después presentar el libro del que vamos a hablar y a ti, por supuesto, una una probadita de la poesía de Elena Garro para que vean por qué nos vamos a detener en esta ocasión a tocarla o hablar de ella. Mamá, que no me oyes, así se llama este poema, cotito, mamá, que no me oyes, nadie me oye en este pozo, no me oyes porque no llamo a nadie ni oigo a nadie, solo escucho el hilo de su voz, la tuya no es la que busco, estoy en medio de la noche a ciegas, sorda y sin olfato, aprisionada en este pozo. Mamá, lánzame una cuerdita. Híjole, es hermoso y doloroso. El libro en el que está este, este y muchos otros poemas de el nuestra queridísima Elena Garro, Elena Garro es este, Cristales de Tiempo. Y me da mucho gusto saludarte mi querida Patricia Rosas Lopate. ¿Y cómo estás? Muy bien, mi querida Blanca, muchísimas gracias. Para mí, como siempre, es un placer hablar de Elena Garro y especialmente contigo, porque sé que compartimos esa pasión por la obra de esta gran escritora nuestra. ¿Por qué crees que la poesía de Elena Garro es poco conocida, es menos conocida que el resto de su obra? Sí, bueno, mira, Elena Garro, de hecho, lo primero que escribió desde muy pequeña edad, desde la infancia, fueron poemas. Claro. Y en la adolescencia y en su juventud, siempre escribió poesía. Claro, de una manera informal, diríamos, ¿no? Esos, esos materiales hasta donde tengo entendido quizás se hayan perdido o quizás estén resguardados con algunos de sus familiares, pero hasta el momento no tengo noticias de que haya, de que de que existan, ¿no? De que se hayan resguardado. Ojalá que así sea y que Elena nos dé una sorpresa un día de estos. Después, cuando Elena, digamos, comenzó a escribir poesía, ya casada con Octavio Paz, Octavio Paz le prohibió escribir poesía y mucho menos publicarla. Elena escribió siempre, siempre, en sus diarios, en sus cuadernos, cuentos, novelas, poemas, pero claro, los guardaba porque Octavio Paz pues no permitía que ella incursionara en ese terreno. Y de los poemas que se salvaron de esta inquisición de Octavio Paz, el que, el más, digamos, el más antiguo es el que data de 1947 que Elena escribió en París cuando vivía ahí con Octavio Paz. Y este poema, digamos, es el, hasta el momento de lo que se ha rescatado, el más, el más antiguo en tiempo, ¿no? En total ella escribió setenta y ocho poemas, que son los que se recopilan en cristales de tiempo. Ahorita vamos a hablar de las diferentes ediciones. Y no se conoce precisamente porque bajo la consigna de Octavio Paz, que le prohibió escribir poesía porque le dijo que ese era su terreno. Claro. Y que ahí ella no podía incursionar. Elena, como decimos, para tener la fiesta en Paz, pues nunca los público. En los años noventa, cuando ellas regresaron a vivir ya permanentemente en México, hay varias entrevistas en donde Elena Paz insiste, insistía con los reporteros, con las reporteras, ahí en presencia de su mamá, en que era momento de que ella publicara ya sus poemas, pero Elena Garro nunca lo quiso hacer. Por lo mismo, porque decía, mira, no quiero tener problemas con tu papá. Y de hecho lo decía ahí en plena, en plena entrevista, ¿no? Que son las que, pues tú sabes, ya hemos hablado de ese libro la vez pasada, ¿no? El de diálogos con Elena Garro, ahí aparece una de esas varias entrevistas. Entonces, la poesía de Elena Garro Blanca se quedó rezagada. Imagínate, durante siete décadas, en el centenario del nacimiento de Elena, en el dos mil dieciséis, ya teníamos planeado, Elena Paz y yo, teníamos, habíamos empezado a trabajar el poemario de su mamá desde el dos mil seis, dos mil siete, pero por diferentes circunstancias siempre había algo, algo que tenía prioridad a la poesía de su mamá, ¿no? De Elena Garro. Finalmente, nuestro proyecto era que saliera en el centenario del nacimiento de su mamá. Lamentablemente, Elena Paz murió dos años antes y ya no lo vio, pero de hecho, en la introducción, en el estudio preliminar que yo hago, menciono, cito varias, pues varias aseveraciones que me hizo Elena Paz, que yo le preguntaba sobre los poemas de su mamá, pero esa es la razón blanca por la que llegó muy tarde a publicarse la poesía de Elena Garro. A lo largo de las obras del asesinato de Elena Garro, de diálogos con Elena Garro, de toda la obra que has escrito en torno a Elena Garro, todas estas investigaciones, ha sido difícil andar, pues, todo el tiempo buscando en archivos, en revistas, en otros libros, lo que han dicho otros, dónde dejó esto, dónde dejó aquello. Elenita, su hija, era sin duda alguna una fuente importantísima, pero en el caso de la poesía, fue tan difícil como lo otro, o fue incluso más difícil lograr recopilar estos poemas, que por cierto, y hay que decirlo también, hay quienes comparan la poesía de Elena Garro y la ponen al nivel de Sor Juana Inés de la Cruz, o de Rosario Castellanos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, la poesía de Elena Garro tiene la misma relevancia y la misma innovación, es muy innovadora, muy vanguardista en sus poemas, ¿no? Y sí, totalmente, yo estoy de acuerdo, está a la altura de Sor Juana, de Rosario Castellanos, perdón, y de cualquier otra gran poeta en lengua castellana. La dificultad para obtener los juegos. Sí, qué bueno que me hiciste esa pregunta, totalmente la misma dificultad, tan, tan complicado haber publicado este libro, tan complicado como el asesinato de Elena Garro, que tiene mil noventa páginas, ¿no? O cuando en su momento escribí también su biografía. Fue muy complicado, Blanca, porque Elena Garro, todos estos poemas, ella no los escribió con la intención de publicarlos. Yo creo que ella, yo pienso que ella hizo un pacto con Octavio Paz, ¿no? Que no iba a publicar su poesía. Entonces, ella, los, muchos de los poemas están escritos a mano, otros, sí, yo creo que hubo un momento en que quizás, instigada por Elena Paz, los trans, los transcribieron a máquina, muchos de ellos los, los copiaron, digamos, los transcribieron a máquina, y esto yo calculo que ha de haber sido a finales de los años cincuenta, y, pero igual, ¿no? Es decir, no, no los trabajó, no hay un, no hay un, no hay una labor de, de edición, están, están, pues, no están, no están puntuados, no tienen acentos, por decirte. Uy, por eso mayúsculo para la investigadora. Y fue un trabajo, mira, yo diría que, que el poemario, y yo creo que tú ya lo dijiste, yo creo que fue más trabajo que cualquier otro libro que he hecho sobre Elena Garro, porque se trata de una obra creativa, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo edito esta obra? ¿Le pongo coma? No le pongo coma, le pongo punto y coma. Este verso lo pongo en otra, en otra línea, o lo dejo todo el verso seguido. En fin, muchas dudas que, que me entraban en el, y ya no tenía yo a Elena Paz, ¿no? Porque lo empezamos a trabajar en el dos mil seis, dos mil siete, pero luego lo suspendimos, porque a mí me interesaba rescatar tan rescatar la poesía de Elena Paz. Elena Paz se rescató su poesía en el dos mil siete, precisamente lo publicó el Fondo de Cultura, y luego había que seguir reeditando la obra de su mamá. Entonces, lo pospusimos, cuando yo lo retomé ya para el, para el centenario de Elena Garro, Elena ya había fallecido. Entonces, ya no tenía, ya no podía consultar a Elena Paz, y, y sí fue, sí fue bastante complicado tomar decisiones según mi, pues mi intuición a veces, ¿no? Sí, a veces, aunque yo creo, y, y esto debo decirlo, no me perdonaría si no lo dijera, si no te lo dijera, me parece que la única persona capaz de hacerlo por su conocimiento tan profundo de Elena Garro, y su respeto y su amor también contribuyen, eras tú, no había otra, tenía que hacerlo Patricia Rosas Lopate, y no había quien, no había otra persona que tuviera la capacidad de hacerlo por esas características, ¿no? Ahora, has hecho de cristales de tiempo, y quisiera que me dijeras por qué el título, el título es ahora de, de, de cristales de tiempo, en esta edición que yo tengo, es una edición preciosísima, donde además vienen en la ventanita, lo, uno, un gatito, ¿no? Y sabemos lo importante es que eran los gatos de Elena, para la, la propia Elena Garro. Esta es la más reciente, pero hay dos ediciones previas, cuéntanos de cristales de tiempo y las ediciones previas. Sí, la, la primera edición fue la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que salió a principios del dos mil dieciséis, en enero del dos mil dieciséis, es decir, con bastante antelación, ¿no? Porque el centenario era en diciembre, pero nuestra idea era empezar a, a difundirlo durante todo el año y concluir, eh, en diciembre. Bueno, entonces, esta, esta primera edición, eh, se presentó, la presentamos en marzo, en, en, en Nuevo León, ¿no? En Monterrey. Después, en diciembre, yo, para seguir celebrando la poesía de Elena Garro, hice una edición en pastadura, eh, en, con, con una serie de imágenes de, de Octavio Paz, de Elena Garro, de, 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 Helenita Paz, más o menos simulando un cristal, ¿no? O diferentes cristales, y en ellos, las, las imágenes de, de ellos tres, principalmente, ¿no? Y la tercera, que es la que tú mencionaste, es la que se hizo en España, con este editorial que se llama La Moderna, que está en Cáceres, en Extremadura, una editorial, eh, que, que me gustó mucho porque es muy feminista, muy transgresora, es una joven pareja, que se dedica precisamente a, a hacer este tipo de libros de rescates, y es muy bello, efectivamente, el, el libro, la edición, la portada, y en cada uno de estas ediciones, en cada una de estas ediciones, como tú ya lo sabes, Blanca, hay, eh, poemas, eh, en imagen escritos a mano por Elena Garro, ¿no? Para, para que el lector vea cómo, cómo escribió Elena estos poemas, ¿no? Bajo, bajo circunstancias muy, pues, muy dolorosas, porque escribía y tenía que esconder los poemas, mucho los quemaba, ¿eh? Muchos poemas los quemó, y, y esto testimonio de Elena Garro, que, que Octavio Paz, le decía, ay, por favor, quema los poemas, tú tienes más talento que yo, y Elena los quemaba, para tener la, la fiesta en paz. Afortunadamente, esos, estos setenta y ocho poemas sobrevivieron, ¿no? Y que son los que componen este, este, este volumen. El título de Cristales de Tiempo, yo se lo consulté a Elena Paz, a mí se me ocurrió ese título, porque para mí, cuando yo estaba leyendo los poemas Blanca, cuando yo los, uy, los leí, los leía casi me lo sabía de memoria, eh, sí, eh, yo decía, cada, cada, cada poema es realmente una cápsula de tiempo, ¿no? Es una cápsula de tiempo, pero no, no podía decir cápsula de tiempo. Entonces, pensé que cada poema es, en realidad, la cristalización de una memoria, ¿no? De una, la cristalización, algo que se quedó en el tiempo, a través de la memoria. Entonces, de ahí nació el título, Cristales de Tiempo, y a Elena Paz le gustó mucho el título, le pareció, lo aceptó, y, y, y bueno, así fue. Se quedó. Ahora, Dinos, eh, ya aproximándonos al final, te voy a pedir algo que, que hagas al final, este, éstate prevenida. Este, ¿dónde conseguimos? Supongo que el más, ah, de más fácil acceso, el más fácil de obtener, es esta, ah, edición de la moderna, la más reciente, que, que además ya viene corregida, ya viene muy actualizada, eh, pero ¿cómo la conseguimos? ¿Está distribuida en México o hay que comprarla desde España? Ya sabemos que ahora es mucho más fácil hacerlo. Sí, en, en México no se ha distribuido directamente a través de la editorial. La editorial, o sea, se puede comprar por internet directamente con la editorial. Lo que pasa es que, claro, ahorita con la pandemia, es un poco más complejo el envío. Sin embargo, eh, hay ejemplares con una distribuidora en la Ciudad de México, eh, en donde lo pueden adquirir. Y, y esta distribuidora lo puede, no solamente lo, es decir, se puede adquirir en la capital, en la Ciudad de México, sino que esta distribuidora lo puede enviar a cualquier, a cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad del, de, tanto de la República Mexicana como fuera de la República Mexicana, ¿no? Así es que solamente que me escribí, me pueden escribir por el messenger del Facebook, Blanca, o me pueden escribir a mi correo electrónico, patricia arroba lopategui punto com, y yo los pongo en contacto para que no se queden sin la poesía de Elena Garro. Muy bien. O en Facebook estás como Patricia Lopategui. Eh, ¿perdón? En, en Facebook este, te encontramos también como Patricia Lopategui. Como Patricia Rosas Lopategui. Ok, Patricia Rosas Lopategui. Sí. Muy bien. Lo que te voy a pedir es, ya le dimos voz a Elena Garro, pero también la poesía, y no era para menos, viniendo de dos talentosas personas que escribían, que tenían una gran relación con las letras. Elena Paz escribió, y escribió un, en este libro, en Cristales de Tiempo, en esta edición, vienen tres poemas que escribió Elena, Elena Paz. Uno de ellos lo escribió precisamente cuando acababa, muy poquito tiempo después de que falleció su mamá, Elena Garro, nuestra queridísima Elena Garro, que de verdad, amigos, leanla. Si no, este libro, ojalá tengan este libro, vale muchísimo, la poesía es hermosísima, eh, pero, pero prácticamente cualquier obra, Recuerdos del Porvenir, todo vale muchísimo la pena de, de, de Elena Garro. Tenemos que leerla, rescatarla del olvido, es nuestra obligación como lectores y como buenos lectores. A lo que voy es a que nos regales la lectura de uno de los poemas de Elena Paz, precisamente este que se llama La reina del aire, un fragmento nada más, si nos haces favor, para que nuestros amigos tengan también una probadita de lo que escribió Elena Paz, para su madre, recientemente fallecida, recién fallecida, cuando escribió este poema, que además está dedicado así a mi madre, Elena Garro. Sí, claro que sí, claro que sí, Blanca. Eh, sí, la reina, bueno, brevemente nada más te quiero mencionar que cuando estaba trabajando precisamente el poemario con Helenita Paz, ese fue, ese fue mi compromiso. Yo le dije a Elena, ¿sabes qué, Elena? Los poemas que tú has escrito sobre tu mamá tienen que ir en este poema. Y ella estaba feliz realmente, ¿no? Porque Elena sufrió también, pues, mucho ninguneo, mucho desprecio hacia su obra poética, que me parece también de gran relevancia, la obra de Elena Paz. Y, y entonces, estos son los tres poemas que ella escribió, eh, sobre su mamá. La reina del aire, a mi madre, Elena Garro. Cuando vivías tus pies de polvo de oro, ligeros, de bailarina, apenas tocaban la tierra. Recorrías el mundo con la energía y la desesperación del viento de la primavera. derrocando casas órdidas, haciendo florecer con la humedad y la lluvia que traen la primavera, los campos verdes, las flores salvajes, dejando el polvo ligero de las alas de las mariposas en tus escritos. Es solamente la entrada, amigos. Hay bastante más, este poema es bastante más larguito, pero les dejamos una probadita de ambas. Eh, creo que Elena Garro, prácticamente puedes abrir cristales de tiempo en cualquier página y te vas a encontrar una siempre, 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 una grata sorpresa con la poesía de Elena Garro. Mi querida Patricia Rosas Lopategui, yo te agradezco muchísimo que hayas conversado nuevamente conmigo, con nuestra audiencia, con nuestros seguidores, y pues deseo que sigas encontrando maravillas de nuestra querida Elena Garro y contribuyendo entre todos a rescatarla del olvido. Estoy muy agradecida contigo, Blanca, y ahorita, en estos momentos en que, en que hay, tú sabes, tanta violencia en contra de la mujer, no olvidemos que Elena Garro es una de las pioneras, ¿no? Una de las escritoras que puso sobre la mesa esta opresión y esta violencia de género que padece la mujer a lo largo de los siglos. Y aquí yo les recomiendo también ampliamente todos sus poemas, no solamente como ya indicó Blanca, porque su pluma es, es, es original, no hay nada como lo que ella ha escrito, pero hay un poema Blanca que se titula El Llano de Gusaches, en donde Elena nos muestra a la figura femenina descuartizada, desmembrada, precisamente por los preceptos patriarcales que no le permiten desarrollar un proyecto de vida propio. Y que Elena supo encapsular muy bien en este poema, que para mí, muy pronto, se va a convertir en un clásico en lengua española. Este poema, El Llano de Gusaches, para mí es, es, es un poema en donde Elena dibuja con palabras, con pinceladas, como si, como si hiciera un, un cuadro, un, un, una obra de arte, pero ella con palabras, eh, casi nos recrea, diría yo, el monolito de la Coyolxauqui, ¿no? Esta mujer descuartizada, desmembrada bajo la supremacía masculina. Elena tiene una, una voz tan potente para saber revelar y mostrarnos cómo vive la mujer, la condición femenina bajo esos preceptos que tenemos que, que tenemos que eliminar de nuestras vidas, Blanca. Así es que, pues, muchas gracias. Ella, ella, ella padeció, ella misma nos has dado muestra a lo largo de tus escritos y en esa misma conversación, ella misma padeció esa violencia. No, voy a quedar con las ganas, ni voy a dejar a nuestros amigos con la curiosidad. El poema es larguito, el, 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 son dos páginas y fracción, es que si lo muestro no se ve nada por la luz, pero, eh, El Llano de Gusaches comienza, comienza. Elena, oigo mi nombre, me busco. ¿Sólo esta oreja queda? ¿Esta que oye mi nombre en un llano de guisaches? ¿Mi nombre, gritado así, a los cuatro vientos, de noche, en el llano de la muerte? Elena, es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de guisaches. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena. Ven aquí, brazo de Elena. Solo la vacinica sigue firme cubriendo la cabeza, que sonámbula rueda en el valle de guisaches. Hay todavía un puntapié sobrante. Ya nadie llega a jugar a la pelota. Nadie olvidó un buen escupitazo de colmillo para la cabeza que rueda entre guisaches. Y ahí me quedo. Porque si sigo, vamos a llorar. Así es. Y además, no quiero vender trama. Quiero que nuestros amigos lean y se acerquen a la poesía de Elena Garro. Bueno, pues otra vez, nosotros nos despedimos muchas veces, creo. La recomendación, aquí está. El libro para recomendarles en esta ocasión. Eso es. Y agradecerte como siempre, querida Patricia Rosas Lopategui, como siempre, que hayas conversado con nosotros. Abrazo grande. Muchas gracias.